Bueno, a regreso con los representantes, a regreso con mi amiga Silvia, una amiga bachatita, y saludos para toda la gente, decídame abajo que es 107.1, así que vamos a disfrutar de uno de los participantes y las finalistas de cada uno de los que dicen. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver las sueñas, no hay amor! Todavía siento un sabor, con tus versos en mi boca Todavía siento tus manos, con el cielo no me da bien Y yo no quiero seguir así, besando por ella y pensando en ti Y me está pasando igual, no dejo de pensar en ti Y aquí me va de ti, me voy con la cabeza, lo llamo por tu hombre Y yo no quiero seguir así, besando por ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! Somos tú y yo, estando como otros y amándonos ¡Qué tontos, qué locos! Somos tú y yo, estando como otros y amándonos ¡Qué tontos! Somos tú 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 y amándonos